Buenos días para todos, señor Presidente de la República, Luis Lacalle, gracias por estar, señor Intendente, gracias por este recibimiento y a todas las autoridades y a todo el pueblo, a todo el pueblo de Flores. Llegó el momento, en estos temas siempre las poblaciones, siempre la gente, los gobernantes, estuvo muy preocupado y le voy a decir, incapaz que poco ocupado. Siempre se habla, se habla de las consecuencias y se quiere tratar las consecuencias, pero tenemos que ir a las causas de los problemas. Y esto se encaró desde un punto de vista institucional y por el Presidente de la República, por Luis Lacalle, que nos pone a trabajar a todas las instituciones que hoy podemos y hacemos posible esto, con las instituciones nacionales y con los gobiernos departamentales. Y Flores acá es un ejemplo de cómo Fernando tomó y lideró esto y por algo salió adelante. Y es así que se pone a trabajar la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública, el Mides, hace, con el Prosecretario de la Presidencia, con el doctor Rodrigo Ferrés, y comandados por el señor Presidente de la República, a trabajar en este problema que desde hace 20 años viene con un claro aumento. Y eso se ha demostrado con números objetivos y claros. La encuesta de hogares que se realizó en el 2019, cuando uno suma los distintos problemas de adicción, casi 500.000 uruguayos con problemas de adicción. Pero, como digo, siempre se habla. Adquirimos un ACE con poca estructura para tratar adicciones. 114 camas nada más. 114 camas para tratamiento. 20, 30% de los equipos de psiquiatría que se nos habían ido entre el 2018 y 2019. Y este problema no se empezó a tratar en este año, en este momento. Esto fue, se empezó a tratar desde el inicio del gobierno. En el 2020, cuando empezamos a preparar el presupuesto nacional, en el cual el Presidente, entre muchos temas, pone el tema de la salud mental, y hablamos que había que invertir en salud mental, lo hicimos en el escritorio de NACE. Se puso el primer artículo de rendición de cuentas de ACE, que es uno del segundo presupuesto más grande que tiene el gobierno, más de 600 millones, para mejorar y reforzar la salud mental. Eso fue en el 2020. No nos tenemos que olvidar que nos cayó una pandemia en el medio, que nos sacó de todo, sino esto capaz que se hubiera inaugurado hace capaz que dos años atrás. Hemos recuperado los equipos técnicos, tanto a nivel de psiquiatría como a nivel de psicología, y ahora con esta plata que el Presidente dispone, porque a todo hay que ponerle recursos más allá de las ideas. Esta rendición lleva 20 millones de dólares, una cifra inédita, que creo que si uno revisa hacia atrás, nunca se ha invertido en este tipo de problema. ¿Para qué? Para tratar la causa. ¿Cómo la vamos a tratar con esto? Reforzando lo que ya se tiene, como es este excelente lugar aquí en Flores, que tiene unos 30 años de funcionamiento por parte del patronato, atendiendo pacientes con adicciones, sumando a los compañeros que trabajan en el plan Ciudadela y creando un centro diurno. ¿Qué es eso? ¿Qué es un centro diurno? Un centro en el cual van a venir las personas que tienen un problema con abuso de sustancias para tratarse. ¿Para tratarse cómo? ¿Cómo se tienen que tratar? En modalidad grupal, en modalidad individual, con mucha educación y con muchísimo trabajo social. ¿Para qué? Para que después toda la sociedad en su conjunto pueda mejorar. Y así son varios los proyectos que se vienen y que van a ser ejecutados rápidamente, por lo menos a nivel de ACE. Vamos a poder aumentar con este refuerzo que tenemos, aumentar más de 1.100 pacientes mensuales. Vamos a poder atender con estas estructuras que vamos a formar. Vaya si será importante 1.100 personas. Que siempre uno dice gurises, y mire que no tanto. Nosotros hemos aumentado la chance para tratarlos y entre la población de los 40 y los 47 años hay muchísimos. O sea que, ¿cuántas personas? Cuando dije 1.100 hablé solo de ACE. No hablé de todo el resto que estamos trabajando. Y lo más importante y que quiero destacar, estamos trabajando todos en conjunto, espalda con espalda, sin tener esa banderita propia de que yo en este organismo, yo en esta institución, sino que todos trabajando por el Uruguay. Esto es importantísimo. Como dijo Daniel Radío, tenemos muchas por seguir adelante. Y bueno, a tratar esto que se puede. Esto se puede y se sale adelante. Muchas gracias.